Hola, 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 hola. Bueno, este ya es un problema que todos los años pasa, comenzó también el periodo escolar con este problema, es el tema del transporte y la escuela agropecuaria en este caso, ¿no es cierto? Buen día. Hola, buen día, Cristina, gracias primero por escucharnos y darnos este espacio. Sí, mirá, primeramente arrancamos con los colectivos, que iba en un solo colectivo 60 alumnos, se solucionó, agregaron un colectivo más. Ayer, en lo que es la parada de Distribín, mi hijo se sube al colectivo, lo ciego hasta la escuela 3 porque el colectivo iba sin luces. Me quedé y no sabía qué hacer, si bajarlo, si no bajarlo. Bueno, lo dejé, fui a hablar con Bacer para que me diera una explicación. Lamentablemente no me la supo dar a mi otra mamá, que no está acá ahora, está trabajando. Nos fuimos al consejo escolar a hablar, y es como que se tiran la pelota de uno a otro. Ninguno dio una respuesta. Una respuesta de nada. Hoy a la mañana, avisaron a los de... ¿cómo es los...? Tránsito. El de tránsito también, para avisarles de la situación, que el colectivo estaba sin luces. Bueno, me dijo que hoy lo iban a ver el monitoreo. Ahora fuimos con otra mamá porque hoy a la mañana el colectivo no pasó, nadie dio aviso de nada, los nenes se fueron en remis, esperando. Bacer, fuimos a hablar ahora de vuelta, y no nos da respuesta ninguna de que esto no se va... que esto se va a solucionar. ¿Cuál es el motivo de que no salió hoy el colectivo, les dije? No, tres días las hoy. No hay combustible y recién yo, cuando le dije los problemas del colectivo, me contestó, bueno, agarrá el colectivo y llévalos vos. Que ella explique porque se lo dijo bien. Claro, yo le digo, o sea, es una inquietud, le digo si va a pasar o no el colectivo, con el tema de las luces, que yo me dijo, le dice, ¿te gusta bien? Si no, tómate un remis y llévalo en un remis. O sea, nosotros le estamos pagando el boleto. Eso es lo que quiero... No estamos llevando a nuestros hijos gratis y dando lástima a la parada. El boleto se paga todos los días, en estos casos, nosotras dos pagamos todo el mes, directamente. Ella paga día a día, pero tampoco, viste, es la solución de que sin luces. Ayer, sin luces en la ruta, y nos van acá a dos cuadras. Y en el consejo escolar, ¿qué les contestaron? Yo fui ayer, hablé con un tal Pablo, me dijo que iba a hablar con Basset, lo llamó a tal González, y que iban a ver qué pasaba. Pero no, nadie se hace cargo, nadie te da una respuesta y te dice, sí, quédese, tranquilo, que esto se va a solucionar. Nada. ¿Y la dirección de la escuela, ustedes hablaron? Yo recién hablé con Griselda, y me dijo que no tenía ninguna respuesta, no tenía ningún informe, nada. Que llamara a las 5 de la tarde, o si no, ella se iba a comunicar con todos los padres. ¿Cuántos son los chicos que viajan de acá a Salto? Son 120 alumnos que viajan de acá de Salto a Yagan. Y que hoy no pudieron viajar. Y los nuestros viajeron que viajaron en remis. Y ahora a las 5 y cuarto salen, tenemos que pagar otro remis más para irlo a buscar. ¿Cuánto es el costo del remis? Y 250 pesos. 250 pesos de ida y 250 pesos de vuelta. ¿Y cuántos chicos van en el remis? Y hoy fueron nosotros los tres. El de ella y él el mío. Cuatro. Cuatro chicos. ¿Y el consejo ahora nosotros hablamos acá con Baseri? ¿Es problema de ustedes? No sabe si mañana no se sabe. Si llega el depósito para el gas hoy, o para las nubes. Supuestamente ya hoy tiene que llegar el depósito, la plata del gas hoy, qué sé yo. Pero también estamos y mañana aquí en la parada, viste yo, que son alumnos, perdieron el colectivo. Él nos mandaba hablar a la mañana y no fue hoy a la mañana. No fueron. Él nos mandaba hablar con el intendente. Yo le digo, no, vamos a Canal 6 o a Canal 6. Porque esto es un problema interno, creo yo, que va a ser con el intendente. Creo que queremos una solución ante este tema. Por favor, que tenga que hacerse cargo, que se haga cargo. Por favor. Bueno, está planteada la situación, así que nosotros también nos vamos a ocupar. Vamos a tratar de hablar con el consejo escolar, también con Baset, a ver qué respuesta nos pueden dar. Lamentamos que esto pase todos los años con este transporte. Gracias. No, gracias a vos. Y nada.